Música Hermanos y hermanas, que el Señor les siga iluminando cada día más. Reflexionemos con el Evangelio de este día, del Evangelio de San Lucas capítulo 9, de los versículos 1 a 6. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no lo recibe, al salir de aquel pueblo, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando te preguntes qué puedo hacer yo en este mundo para expandir el reino del Señor, mira, el Señor lo ha dicho hoy y lo ha repetido. Busca curar, sanar, busca curar y sanar, que es lo contrario de herir, que es lo contrario de llevar dolor. Sana, cura. Por eso en tu hogar, tal vez tú tienes que cambiar tus actitudes, tu manera de ser, de pensar, de hacer y sanar. A veces cuando hay heridas, cuando hay distanciamientos, cuando hay equívocos o errores, sanemos. Tratemos de que todo vuelva a ser alegre y sereno. Es lo que dice Jesús. Yo he venido a curar y a sanar. Y envió luego a los discípulos a curar y a sanar. Tengo una pareja amiga que de repente empezó a ponerse naricita de payaso, él y ella, y a vestirse entonces coloridamente y luego a pintarse la cara con sonrisas, se convirtieron en, sí, como en unos payasitos. Pero ¿saben para qué? Para ir sobre todo al hospital infantil. ¿A qué? A arreglar los niños que allí sufren porque están encerraditos, porque están sufriendo, porque tienen dolor. Y ellos van camita tras camita y hacen sonreír a aquel niño y le presentan una cara amable de la vida. Lo importante es que lo hacen, no simplemente porque les pagan, no les pagan. No simplemente por lucirse, no les importa. Lo hacen por seguir el evangelio de Jesús, por sanar un poco el dolor, por curar un poco más aquello que es sufrimiento. Así se va cada día viviendo el evangelio de tantas maneras. ¿De qué manera lo puedes hacer tú para curar y sanar a alguien que hoy está enfermo, está herido, a veces por tu misma causa? Curar y sanar. Por ello, el clero de la Arquidiócesis de Manizales, ayer y hoy, está en un curso virtual que busca precisamente curar y sanar sus corazones y la humanidad de hoy. Todo el clero estamos virtualmente entonces empapándonos de cómo hacer mejor las cosas, de cómo vamos a seguir después de esta pandemia dando el evangelio del Señor. Señor, gracias por invitarnos a curar y sanar. Danos la fuerza de hacerlo cada día mejor. Amén. Amén. Amén.